¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos la mejor noticia posible, la misma que cantaron los ángeles. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Esta noche celebramos el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Dios entra en los libros de la historia. En un momento concreto de la historia, dice el pregón de Navidad, en el año 752 de la fundación de Roma, en el año 42 del imperio de Octavio Augusto, Dios se hace historia. Dios viene con nosotros a quedarse entre nosotros. Hoy nace el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios cercano. La Navidad nos recuerda el gran amor que Dios nos tiene, un Dios que no se queda allá arriba en el cielo, indiferente ante todos nuestros problemas, ante todos nuestros sufrimientos, sino que quiere intervenir en nuestra historia, quiere entrar en nuestra historia, quiere tocar nuestros corazones. Todo un Dios que se hace pequeño, se hace ternura precisamente para devolvernos la ternura, se hace inocencia para devolvernos la inocencia, humildad y sencillez para enamorarnos de nuevo. Hoy volvemos a Belén, hoy volvemos al origen, volvemos al primer amor, hoy es Nochebuena. Así que en nuestro primer programa de esta semana entramos con fuerza al corazón de la Navidad. Vamos a escuchar la felicitación navideña del arzobispo de Valencia, nos vamos a dar un paseo por los mejores Belénes de la ciudad y alguna cosa más que ya nos cuenta Marta Almela. Marta, muy feliz Navidad. Feliz Navidad, Samuel. Pues así es, en estas fechas tan importantes para los cristianos, pues también es tiempo de recordar a los que sufren e intentar ayudarles en la medida de nuestras posibilidades. Vamos a hablarles de la campaña que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado este año con motivo de la Navidad. Una campaña centrada en Siria, esa guerra olvidada por la que se nos pide que encendamos nuestra luz esta Navidad. Porque el 90% de la población que permanece en el país vive bajo el umbral de la pobreza y atentos, el 85% depende totalmente de la ayuda humanitaria para poder subsistir. Ahora les contamos todos los detalles, pero también les mostraremos, como decía Samuel, nuestra propuesta de Belénes para visitar, como siempre, lo que ha sido noticia. Muy importante de Belénes. Exacto. También les vamos a contar todo lo que ha sido noticia en nuestra diócesis y ese repaso por los Belénes, que no se lo pierdan, porque a los más pequeños les va a encantar. Empezamos ya, Encuentros. No nos olvidemos de Siria. Lo repetimos porque es importante, 11 años después del inicio de la guerra de Siria, el 90, 90% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y el 85% depende totalmente de la ayuda humanitaria. La vida de los 400.000 cristianos, 400.000 que son, que permanecen en ese país, depende casi en su totalidad de la ayuda de la Iglesia, de tu ayuda, de la labor de fundaciones como ayuda a la Iglesia necesitada. Este año la Fundación vuelca todo su esfuerzo en esta campaña de Navidad para que no nos olvidemos de una guerra que ya no es noticia, pero que sigue generando tanto sufrimiento. Así es, la campaña Guerra Olvidada enciende tu luz por Siria. Nosotros pudimos hablar con el padre Fadi Nahar, sacerdote greco-católico que es párroco de la Iglesia de San Miguel, de Alepo, y que ha acompañado este año a la Fundación Pontificia en las distintas presentaciones de su campaña. Él ha ofrecido el testimonio de la situación real del país, donde la falta de suministros, la ausencia de infraestructuras, las consecuencias de la pandemia y de los demás conflictos internacionales impiden que la población salga adelante por sí sola. Vamos a escucharle. Ahora mismo los cristianos, ahora mismo, no solo los cristianos, lo que estamos viendo ahora en Alepo, en Siria, no hay gasolina, no hay electricidad, no hay calefacción, pues la verdad es que la vida es muy dura. Claro, los cristianos viven un sufrimiento muy duro, ¿no? Las sanciones internacionales impuestas a Siria hacen mucho, mucho daño al pueblo. Bueno, vino la pandemia, COVID, y entonces causó también un daño muy tremendo al pueblo. Bueno, lo que está pasando en el Líbano, pues golpeó con fuerza al pueblo. Bueno, eso es lo que ahora mismo estamos viviendo en Siria, una dura crisis económica que estamos viviendo, la gente ya no tiene dinero, el salario para un empleado normal, estamos hablando de 30 euros por el mes. Pues como ven, una situación de auténtica supervivencia para la que ayuda a la Iglesia necesitada, dedica ya 130 proyectos, todos ellos de emergencia, de subsistencia, pues para ayudar a esas familias que todavía permanecen en el país porque no tienen otro remedio. En estas fechas nos contaba también el Padre cómo se prepara su comunidad parroquial, formada por más de 200 familias para la llegada del Señor. Pues nosotros también como cristianos, pues seguimos viviendo en nuestro país. Ahora nos estamos preparando para la Navidad. Por ejemplo, en mi parroquia, pues estamos preparando conciertos de música para Navidad. El 29 tenemos un concierto, estamos preparando los coros, los niños, catecismo. Yo soy director de un colegio de 300 alumnos, pues cada día preparamos a los niños para la venida del niño Jesucristo. Eso es la fe, eso es lo que tenemos, esa es nuestra fe que vamos a seguir a pesar de todo lo que está pasando, pero claro, todo en un ambiente de sufrimiento. Pues ya lo vemos familias que se mantienen con una fe ardiente, que confían en su misión como cristianos, dando ese testimonio de esa vida de fe en medio de una guerra. Junto a estas familias permanecen obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas que continúan al lado del pueblo para seguir dando el testimonio de esa iglesia más sufriente. La ayuda que reciben desde fundaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada es para ellos un intercambio de fe, así nos lo explica el Padre Fade. Para nosotros, durante la guerra, vamos descubriendo un nuevo rostro de Jesucristo. Es el rostro de Jesucristo crucificado. Jesucristo que está llorando con nosotros. Estamos viviendo una fe muy ardiente, estamos viviendo una fe de que descubrir cada día qué es lo que nuestro Señor quiere de nosotros, cuál es nuestra misión como iglesia. Y estoy seguro de que una nueva resurrección nos espera. Pues porque simplemente apoyo de las fundaciones católicas que nos vienen un poco a ayudar para mantener nuestra fe. O sea, los cristianos de Occidente nos ayudan a mantener nuestra fe. Nosotros presentamos a esa gente un ejemplo de cómo se vive la fe en un país de guerra. Pues hay un intercambio. Y realmente es un ejemplo. Y nosotros desde aquí tenemos la oportunidad de ayudar a todas estas familias. Un auténtico testimonio de fe y de supervivencia dentro del horror que supone la guerra. Y podemos hacerlo colaborando con la labor de esta fundación de ayuda a la iglesia necesitada. Sus proyectos en Siria abarcan desde pagar el alquiler, pagar los suministros, asistencia sanitaria, educación, formación también para la población más joven, sostenimiento de sacerdotes y de religiosas o simplemente lo más básico, acceso a ropa de abrigo y alimentos de primera necesidad. Sin embargo, queremos destacar un proyecto entre todos que es Gota de Leche con el que 3.000 niños de entre 0 a 10 años reciben cada mes la leche infantil que necesitan. Por favor, que no olvidéis de Siria. Por favor, no olvidéis de Siria. Que no sea Siria una guerra olvidada. Muchas gracias por toda la gente que está rezando por nosotros. También nosotros estamos por vosotros. Que no olvidéis de Siria. Porque después de lo que está pasando en Ucrania y Rusia, etc., pues hace mucho tiempo que los medios sociales no reflejan lo que está pasando cada día en nuestro país. Gracias a la iglesia en Roma, al Santo Padre, porque siempre sentimos esta cercanía que tiene para nosotros. Y gracias también a todas las fundaciones que está ayudando. Esta fundación ayuda a la iglesia necesitada, que siempre ha estado siempre con nosotros. De una manera fuerte, un montón de proyectos, solo para mantener la presencia cristiana en nuestro país. Muchas gracias. Éramos dueños de una casa con una gran finca en nuestro pueblo. Teníamos nogales y olivos y vendíamos la cosecha. Sadi era leñador. También teníamos una pequeña tienda de comestibles, pero lo perdimos todo debido a la guerra. Las bombas caían en el centro del pueblo, destruyendo escuelas y casas. La gente estaba muriendo por causa de las bombas, así que nos vimos obligados a escapar para salvar a nuestros hijos y a nosotros mismos. No tenía otra opción. Si no hubiésemos escapado, estaríamos muertos. Me llevé a mi familia y llegamos aquí. Un familiar de Sadi fue asesinado y su cuerpo fue arrojado afuera del pueblo. Buscamos ayuda de la iglesia y les expliqué nuestra situación, que no podíamos pagar el alquiler o comprar comida, que estábamos luchando por falta de ingresos. Llegaron voluntarios con paquetes de alimentos. Nos apoyaron con el pago de la renta durante años. Pero a pesar de que el alquiler está cubierto, todavía no podemos cubrir nuestras necesidades diarias y Sadi no puede encontrar trabajo. Nuestra vida depende de la ayuda de la iglesia. A pesar de todo lo que hemos pasado, mi relación con Dios y mi fe no se han debilitado. Al contrario, están más fuertes que nunca, porque Él nunca me decepciona. Cada vez me siento más abrumada. Dios siempre me ayuda con su propio plan. Me gustaría mostrar mi agradecimiento a los benefactores que donan a la iglesia. Que nos ayudan a nosotros y a muchas otras familias que estamos desesperadamente necesitadas. Desde lo más profundo de mi corazón agradezco y pido que sigan apoyándonos, que continúen enviando su ayuda, porque sinceramente estamos en mucha más necesidad ahora que nunca. Cada vez más familias en Siria necesitan ayuda por las consecuencias económicas de la guerra. Gracias de nuevo desde el fondo de mi corazón. Pues cambiamos de asunto, porque ya conocemos la fecha en la que se abrirá el plazo para apuntarse a la Jornada Mundial de la Juventud el próximo verano en Lisboa. Poneros una alarma en el móvil, un aviso en la nevera o donde os vayáis a acordar, porque el próximo 19 de enero ya nos podemos apuntar a esta cita juvenil con el Papa, que en esta ocasión acogerá nuestro país vecino, Samu. Sí, de hecho esta semana la Delegación de Infancia y Juventud del Arzobispado ha mantenido una reunión para informar sobre todos los detalles de la inscripción y de la peregrinación desde Valencia, que ya va tomando forma. Si no pudisteis asistir, no pasa nada, podéis verla de forma íntegra en el canal de YouTube Red Joven, desde donde se retransmitió en directo. Pero además desde la Delegación también se han organizado reuniones durante las últimas semanas con los sacerdotes de las diferentes vicarías para explicar la jornada y animar a los jóvenes de congregaciones, movimientos, parroquias y colegios a que se sumen a este encuentro juvenil. Y continuando un poco con encuentros juveniles, en tan solo dos días estará desde Valencia, la peregrinación va a salir para participar en el Encuentro Europeo de ETC, que cada fin de año reúne a jóvenes de toda Europa. Este año va a tener lugar en la ciudad alemana de Rostock, del 28 de diciembre de 2022 al 1 de enero de 2023. Así es, desde Valencia saldrá un autobús el próximo lunes, día 26, a las 12 menos cuarto de la noche. Saldrá desde el Paseo de la Alameda, una cita internacional para la oración y la reflexión que incluye una multitudinaria vigilia de oración por la paz en el mundo el día 31 por la noche, seguida de la ya conocida Fiesta de los Pueblos. Vamos con más noticias de nuestra Iglesia. La Pastoral de Enfermos y Mayores ha celebrado esta semana una nueva sesión de formación para sus agentes de pastoral. Un ciclo de conferencias muy interesante para profundizar en Nuestra Señora de los Desamparados, la Madre de los Enfermos, también con motivo del centenario de la Coronación de la Virgen. La de esta semana ha girado en torno a la historia del hospital y de la cofradía de la Virgen. Si quieren verla, la tienen íntegra en el canal YouTube del Arzobispado. La siguiente sesión, apunten, tendrá lugar el 18 de enero. Y Laura Mengó y Paula Nieto. Las falleras mayores de Valencia visitaron esta semana al arzobispo. Enrique Benavent la recibió en el Palacio Arzobispal y les obsequió con una imagen de la Virgen de los Desamparados. Ahí lo vemos. Y la Congregación de la Pureza de María ha iniciado esta semana las celebraciones del centenario del fallecimiento de su fundadora, Alberta Jiménez. Lo ha hecho con una eucaristía en la Catedral de Valencia, presidida por el arzobispo, en la que participaron representantes de los tres colegios de la congregación presentes en la diócesis. Dos en Valencia y uno en Ontinet. Y también esta semana ha sido recibido el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, por el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, en una audiencia que tuvo lugar en el Palau de la Generalitat. ¿Se han quedado con ganas de más? Pues tenemos más noticias, más reportajes, entrevistas de todo en la página web del archidiócesis de Valencia, archivalencia.org. Si pinchan en la pestaña de actualidad, aquí vemos la página web. Y para tomar un poco el pulso a la vida de la Iglesia en Valencia, qué mejor que leer el periódico diocesano Paraula, que esta semana viene con un especial de Navidad. También pueden seguir con nosotros en todo momento, suscribiéndose gratis a nuestro canal de YouTube, donde pueden volver a ver este mismo programa, también el mensaje de Navidad del arzobispo y muchas, muchas cosas más. Ya lo saben, youtube.com barra archivalencia. Aquí les esperamos. Pues abrimos ya una sección navideña, como no puede ser de otra forma en estas fechas. Una sección aquí en nuestro programa que vamos a arrancar con el mensaje de nuestro arzobispo, don Enrique Benavent. El mensaje que ha dirigido a toda la diócesis para felicitarnos la Navidad. Una celebración nos dice que para todos debe ser una invitación a ir a Belén, para encontrarnos con el Señor, para encontrarnos con el Señor en lo pequeño, en lo frágil y en las pobrezas humanas. Le escuchamos. Estimados hermanos, estamos celebrando en estos días las festas de Navidad. Para mí, que acabo de llegar a la diócesis como arquebispo vuestro, es una alegría poder dirigirnos unas palabras de felicitación que nos animen a celebrar el nacimiento del Señor en esperidad de fe. L'ambient que se respira en las nuestras familias y en los nuestros pueblos y ciudades, la liturgia de la Iglesia y las tradiciones que se han acumulado al largo de tantos segles, convertirán estas festas en una celebración entrañable. Pero no caiguemos en la tentación de quedarnos en el superficial o de trasladarnos a un mon de fantasía. En el relato del nacimiento del Señor que nos presenta San Lucas, sorprende la reacción de los pastores, que después de escuchar el anuncio de los ángeles, se dicen unos a otros. Vayamos a Belén. La celebración de la Navidad ha de ser para todos nosotros una invitación a ir a Belén para encontrarnos con el Señor. Los mismos ángeles indicaron a los pastores los signos que les ayudarían a reconocer a ese niño que es el Salvador, el Mesías, el Señor. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Encontraréis a un niño. Cuando un niño acaba de nacer, se experimenta la pequeñez del ser humano. El Salvador, el Mesías y el Señor no se presentan en el mundo con aires de grandeza ni con pretensiones de superioridad. En la pequeñez de este niño ha aparecido la bondad de Dios y su amor al hombre. Ir a Belén significa buscar a Cristo no en las grandezas humanas ni en las pretensiones de superioridad, sino en lo pequeño, en lo que se presenta muchas veces como humanamente insignificante. En el caso de Dios, lo más grande aparece escondido en lo pequeño. Es un niño envuelto en pañales. Necesita protegerse del frío y de las adversidades del mundo. El Mesías no entra en el mundo con prepotencia ni con afán de dominio. Acepta la fragilidad de nuestra humanidad y se hace nuestro hermano. Ir a Belén significa buscar a Cristo en los frágiles y en quienes más sufren las consecuencias de la injusticia de nuestro mundo. El Mesías no entra en el mundo con el mundo. Ellos son su rostro. Está acostado en un pesebre. No nace en un palacio, sino en un establo. Se hace pobre con los más pobres. No se conforma en ser nuestro hermano, sino que quiere ser nuestro servidor. Cristo nos ha dicho San Pablo, Siendo rico, por vosotros se hizo pobre, para enriqueceros con su pobreza. En ese hacerse pobre, nos muestra quienes son los primeros en su corazón. Anar a Belén significa vore a Cristo en el chicotet, en el frágil, en las pobreses humanas. Si el descobrim así, la celebración del Nadal nos portará a sentir la mateixa alegría que van sentir los pastores cuando van vore al chiquet. Esta alegría es la que vos desige a todos vosotros y a las vuestras familias. Feliz y San Nadal para todos. Pues después del mensaje del arzobispo, continuamos con más historias de Navidad, porque las calles del centro de Valencia se hincharon de ese espíritu navideño gracias a las voces de los alumnos de los colegios públicos y concertados de la diócesis. Hablamos de más de 1.500 niños que participaron este año en el tradicional festival de villancicos Nadalenques Alcarrer, organizado por la Delegación de Enseñanza del Arzobispado de Valencia. Pues sí, a lo largo de la mañana los niños interpretaron villancicos por las calles repartidos por diferentes lugares del centro. Previamente todos los colegios se reunieron en la plaza de la Almoina para cantar un villancico común. Lo mismo ocurrió al concluir el festival, que se volvieron a reunir y fue entonces cuando recibieron la visita del arzobispo, que bendijo las figuras de los niños Jesús que llevaban consigo los escolares. También hizo entrega de los premios de las postales de Navidad del concurso de colegios diocesanos. Pues terminado el festival, algunos de estos coros que han participado se trasladaron a la residencia de las hermanitas de los ancianos desamparados para interpretar sus villancicos junto a los residentes. Allí cantaron todos juntos, niños y ancianos, compartiendo la alegría de esta Navidad. ¿Sabían que la tradición de representar el misterio del nacimiento de Jesucristo surgió hace 800 años, gracias a San Francisco de Asís, que realizó esa primera representación para celebrar la memoria del niño que nació en Belén? Una tradición que hoy en día sigue viva en nuestros hogares, en las parroquias, en los colegios y en todos los lugares públicos, visitarlos también supone un plan perfecto navideño, sobre todo para los más pequeños, ¿verdad, Samu? Sí, así que os vamos a proponer una ruta en la que destacamos el Belén que se ha instalado en el Ateneo Mercantil de Valencia, que esta semana ha sido también bendecido por el Arzobispo de Valencia. Un Belén napolitano que está abierto gratuitamente al público hasta el 8 de enero. Ha sido realizado a lo largo de un año por la restauradora Carmen Pérez y la belenista Blanca Fitera. Y en la Casa General de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, tras cruzar el antiguo cauce por el Puente de los Serranos, allí se puede encontrar uno de los belenes más tradicionales de la ciudad, con más de 600 figuras que muestran diferentes escenas, como la huida a Egipto, la visitación, la Casa de Nazaret o incluso San José en el Taller. Un nacimiento que cada año preparan las religiosas con ayuda de algunos de los voluntarios. Y en la parroquia de San Nicolás se ha instalado el único Belén vertical de Valencia, que tiene 6 metros de altura, ojo y 4 de ancho. Se ubica en la capilla del Beato Gaspar Bono, lo vemos aquí, habilitada especialmente para albergar el nacimiento de Jesús. Se ha concebido casi como un monumento y ha sido ideado y realizado por el artista Pedro Rodenas. Cada año es diferente y en esta edición representa la libertad a través de la imagen del Arco de Constantino de Roma del año 314, la fecha en la que el emperador Constantino dejó de perseguir a los cristianos y la iglesia comenzó a ser libre. Y otro de los belenes más monumentales es el que realiza la Asociación de Belenistas de Valencia y que se puede ver este año en el Salón de Cristal del Ayuntamiento. Este año como novedad será referencia a tres hitos, la capitalidad mundial del diseño, el centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados y el 800 aniversario, como decíamos, de la creación de ese primer pesebre por San Francisco de Asís. Y nos vamos a San Juan del Hospital porque su belén tiene varias particularidades. Además de la instalación compacta que se encuentra en la capilla de los confesionarios, están distribuidas diferentes escenas por todas las capillas del templo. Se puede realizar un recorrido por la iglesia e ir descubriendo, aparte de lo bonita que es la iglesia, estos momentos tan importantes de la historia del nacimiento de Jesús. Además, los niños que visiten el Belén podrán participar en un concurso y a ver si encuentran varios objetos erróneos que no corresponden ni a la época ni a la escena. Y también van a poder dejar mensajes al niño Jesús en el libro de firmas. Y nos vamos ahora hasta la Basílica de San Vicente Ferrer, de los Padres Dominicos. También puede ser una parada interesante en nuestra ruta por Belénes. La iglesia en la calle Cirilo Amorós de Valencia ha instalado su tradicional Belén, también con más de 200 figuras que recrean más de 10 escenas del nacimiento de Jesús. Y ahora vamos un poco más lejos, hasta Beniganim. Allí en Monasterio de las Agustinas Descalzas acoge su tradicional Belén monumental, instalado en su misma iglesia con más de 130 figuras, algunas de ellas con movimiento y con un decorado elaborado a mano por las propias religiosas con la ayuda de la Asociación de Belenistas de Alcoy. Bueno, pues esta es nuestra pincelada por alguno de los Belénes que sin duda se quedará corta, ¿no, Samuel? Porque son muchos más los nacimientos que merece la pena descubrir estos días. Todos ellos son verdaderas obras de arte que nos recuerdan el verdadero sentido de la Navidad. No terminamos de hablar de Belénes, nos vamos a desplazar ahora hasta el Vaticano para hablar justamente de Belénes, porque la Plaza de San Pedro acoge hasta el próximo 9 de enero la cuarta edición de la exposición internacional 100 pesebres. Se trata de una muestra que reúne las obras de numerosos artesanos en la cual representan la escena de la natividad usando la imaginación en cada pesebre. Este año se exponen pesebres procedentes de Alemania, de Hungría, de Eslovenia, de Eslovaquia, Croacia, Kazajistán, Perú, Indonesia, Uruguay, Colombia y Estados Unidos, entre otros muchos países. Pues con estas imágenes de Belénes llegamos ya al final de nuestro tiempo de encuentros en el que también es nuestro último programa del año. Queremos agradecerles su compañía durante todo este 2022. Gracias por su fidelidad. Gracias también a todos los compañeros que hacen posible este programa, tanto aquí en la Ocho Televisión como en la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado. En especial a nuestra compañera Esther Alcalá, sin la que este programa ya les digo yo que no sería posible. Esta noche dejemos que el niño Jesús entre en nuestros hogares, en nuestros corazones y disfrutemos de la celebración en familia, esos ratitos de felicidad que se quedan dentro para toda la vida. Muchísimas gracias también a ti, Samuel, por tu compañía, por tu apoyo durante todo este año y feliz Navidad. Feliz Navidad, Marta. Muchísimas gracias también a ti. Y oye, gracias también a todos ustedes y a todos estos compañeros de batallas, a todos nuestros compañeros. Gracias por habernos seguido durante todo este año 2022, que ha estado cargado de buenas noticias para la Iglesia en Valencia. No se olviden de celebrar la Navidad muy importante también con su otra familia, con su otra familia que es la parroquia, en la tradicional Misa del Gallo de esta misma noche, la Misa del Nacimiento de Jesús. En la Catedral es a las once y media y más o menos sobre esa hora, en torno a las doce, suele ser en casi todas las parroquias. Que pasen una feliz y santa Navidad y que el espíritu de esta celebración perdure durante todo el año con la alegría eterna de nuestro Señor Jesucristo, una alegría que nada ni nadie nos puede quitar. Así que nada, feliz Navidad, feliz año nuevo, sean felices. Feliz año.